Si ahí está grabando, nada más me lo tiene aquí. ¡Estamos listos! ¡La trajimos desde Estados Unidos! Es una bailarina internacional, a que usted lo crea. ¡Recibámonos con el aplauso que se lo merece! ¡Viene la pirata! ¡Viene la pirata! ¡Eso va! ¡Se salva los pobres! ¡Eso va! ¡Uy! ¡Si quieres bailar, ven conmigo, que yo te lo enseñaré. ¡Eso es tan cerrada, sí! ¡Acuérdate de que tienes esa ardilla! ¡Cuando remasta tu buena ardilla! ¡Ven conmigo, que yo te lo enseñaré! ¡Eso es tan cerrada, sí! ¡Oh! ¡Eso es tan cerrada, sí! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, come! ¡Uy! ¡Ahora, señoras y señores! ¡Los amigos de México! ¡Lo contratamos! ¡Lo descubrimos! ¡Es el mejor bailarín! ¡Aquí está! ¡El Chavo del Ocho! ¡Se está vendiendo lo que te hace falta! ¡Ven conmigo! ¡Qué belleza! ¡Esa la trajimos desde lo más profundo de apenas! ¡Ella es la calabaza! ¡Calabaza, calabaza! ¡Todo el mundo para su casa! ¡Ella es la calabaza! ¡Toma el topo! ¡Arrela! ¡Alevasa! ¡Arrela! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Criotazo! ¡Atenas! 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 ¡Vamos a ver quién se ve en el sueño! ¡La piratita! ¡Bravo! ¡La carabaza! ¡El chavo de Nacho! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Otra vez! ¡La piratita! ¡La piratita! ¡La carabaza! ¡Y el chavo de Nacho! ¡La carabaza! ¡Oiga, ganó la carabaza! ¡La carabaza! ¡La carabaza! ¡La carabaza! ¡Todo el mundo para su casta! ¡Aplausos! ¡Se toca bailar la sola ahora! ¡Baila sola! ¡No vamos a poner el ayuncio! ¡Ven, ven! ¡Vamos a él! ¡Que lo probamos! ¡Toma! 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 ¡Calabaza! ¡Calabaza! ¡Esta niña se va! ¡Para terras a su casa! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Cala! ¡Cala!